Frecuencia informativa libre transmitiendo desde Zitácuaro, Michoacán, en este breve resumen de lo que ha sido el informe del diputado federal Silvano Aureoles Conejo. Vaya, tocó muchos temas Silvano Aureoles Conejo, habló de muchas cosas, dio un mensaje político porque este mensaje más que un resumen de su trabajo legislativo fue la verdad un evento político, un evento con el cual Silvano Aureoles Conejo está muy preocupado por enviar un mensaje al interior de su partido, sobre todo en el estado de Michoacán. Otro de los temas que destacó Silvano y que además hace declaraciones muy fuertes fue lo referente a la reforma en telecomunicaciones que se aprobó en el Congreso de la Unión, sobre todo refiriéndose a las televisoras a las que calificó como empresas monopólicas en el país, refiriéndose sin hacerlo directamente pero haciendo alusión tanto a Televisa como a TV Azteca, culpándolas, culpándolas de la pobreza también, de ser parte de los factores que han generado pobreza en millones de mexicanos. Fíjese usted, de verdad es una declaración fuerte y una declaración pues en contra de dos monstruos, en contra de todos aquellos que tenían monopolizado y controlado el sistema de las telecomunicaciones. Pero bueno, la declaración pública que hizo Silvano Aureoles que, como le menciono, va dirigida a las dos televisoras más grandes de este país, es la siguiente. Presidente. Destaco esto porque es fin de que estos proyectos de la Nación estén al servicio de la Nación. No son partidos que con los bienes públicos, con los cuantos, por cierto, muy poquitos, se hayan hecho inmensamente ricos, como diga el tiempo, que por uno de estos públicos impuestos, México haya tenido anónimos más en el mundo en la pérdida de los 60 millones de mexicanos que padecen hambre día a día. Esa reforma que parece imposible, se completó y yo le digo, es una realidad. Acabar con los unicornios y abrir a todos de todos el acceso de seres mexicanos y los derechos que tienen que ser informados a tiempo y por la vida. Y además, desde Zitacuaro, fíjese hasta dónde está tirando patadas Silvano Aureoles Conejo, ofensivo para 60 millones de mexicanos que nuestro país tenga al hombre más rico del mundo. Digo, ay, si no hay pierde, de que quién sabe qué no. Refiriéndose a Carlos Slim, un mensaje entonces que le manda Silvano Aureoles a Carlos Slim, calificando su presencia como ofensiva para 60 millones de mexicanos. Miren nada más, pues así las cosas, aquí desde Zitacuaro, en este resumen, mucha gente en el salón, creo que faltaron algunas medidas de seguridad, pero eso ya se lo comentaré más adelante. Esto es Frecuencia Informativa Libre. Gracias.